Hostia, tío, no podemos quedar... No, 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 ya me pongo la faci porque acabo en 10. Yo creo que amarillo. Sí, correcto. Vamos a ir, vamos a ir con pain. Vamos. Rojo, ¿no? ¡Joder, tío! Escucha, no sabía ni que tenía segundo nombre yo. Yo lo de Mateo, eso sí es todo por Mateo. Es que a mí me sonaba Prada de Mola porque yo lo he escuchado y digo, ¿será esto? Yo a mí sonaba Prada de Mola porque lo he escuchado. 71, 69, 66 Vamos Pero esto qué Por eso querías que empezara a él Como estoy A mí dime a ver con cuánto ganó La Premier League Sí tío, algo de eso, no sé Fía facilísima la tuya, cabrón Hace más años que el pan No puedo fallar esta Si no fallo esta, estoy muy bien Me voy a equivocar la mía La tuya la acierta Empiezan las preguntas sobre el otro 14, 15 Es que tú eres un viejo, eh, mami Yo ni me acuerdo Tengo dudas, hasta yo Vamos a repetir azul, a ver Hostia, tío Me la quise jugar a muy joven Bueno, al año siguiente Al año siguiente, ¿no? 15, 16 Hostia, a ver qué pregunta te hace de mí Tengo curiosidad, eh Te la repito Multiuso, San Lanzo Estadio Vero Boquete Estadio Los Pérez Hijo de mí Yo entrenaba ahí, tío Hace más años que... Sí, pero hace más años no se llamaba así Hace más años no se llamaba así Va, Dieguito, va Diego Voy a decir la roja ¿Cuál? Es que tío, tantos... ¿Cuál fue? Eh, Almería, Español, Huesca 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 en vez de los Asuna Almería fue el año pasado Estadio Los Pérez Español, Cat Y Huesca fue el 3 Deportivo, Las Palmas Oh, shit Here we go again ¿Cuál ha quedado más de tres campeones de segundo? Las Palmas campeón, no Porque ascendimos por playoff y esas cosas Depo, Las Palmas... Bueno, mira Azul, Maribro Sí ¿Qué te daría la última también, no? ¿Qué te daría ahí? Deportivo Depo, ¿no? Deportivo No puede ser Deportivo Hustia, cinco veces campeón, chaval Y esa es una cuarta ¿Qué te daría ahí para...? Hostia, puta Es que yo en Demony lo hubiera pensado Porque lleva tantos años en primera ya No, pero que ya estuvo en primera muchísimos años Las Palmas Las Palmas no ascendió primero O sea, Las Palmas el año que ascendió con nosotros Estábamos en playoff El anterior sí puede ser que sea primero Esperemos que os haya gustado Y si quieren más contenidos de este tipo Suscribiros y darnos like ¡Gracias! 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 ¡Gracias!